Y avanzamos con otros temas. El proyecto de construcción de la Perimetral de Oriente es una vía de cuarta generación que comenzó a construirse hace dos años y hoy dos de los cinco tramos previstos están suspendidos. Son 153 kilómetros desde Sesquilé hasta Caquesa en Cundinamarca que conectarán los departamentos de Boyacá y Meta sin pasar por la capital del país. El costo proyectado es de 1.6 billones de pesos y estará concesionada por 25 años. Tendrá cinco peajes, los dos existentes y tres nuevos. La suspensión tiene desesperados a los vecinos que no tienen cómo sacar sus productos ni llevar a los niños al colegio. En esta vía hay cuatro veredas y entonces la vía está muy mala y la empresa no nos va a transportar hasta que arreglen la vía, entonces no podemos ir al colegio. Desde que empezaron a pasar siempre han dañado mucho la vía. No se ha arreglado, no se ha hecho nada. La comunidad de las veredas ubicadas en los tramos La Calera, Chuachica, quizá denuncia que la vía quedó en mal estado. La perimetral ha acabado con la vía y por ende se dificulta el transporte de los productos de esta región. Pues nos tocaría ya ser en bestias, sacarla del pueblo para poderla vender. La construcción está suspendida desde abril. Básicamente porque encontramos unos puntos de sensibilidad hídrica, estamos hablando de más o menos un número mayor de 100. La administración del municipio de La Calera dice que no puede intervenir esta vía porque es de carácter nacional. Los trabajos empezaron a hacerlo, se empezaron a pasar doble troque, maquinaria pesada y toda la vía se nos empezó a deteriorar. Con la ayuda del invierno pues no tenemos vía. En este momento está incomunicada todo el oriente nuestro del municipio. La perimetral de oriente es un proyecto de interés nacional y por ello, según la CAR, no necesitó licencia ambiental, pero sí permisos menores. Una situación excepcional para los componentes ambientales porque solamente los permisos se van a solicitar una vez se requieran. En el caso de los nacimientos de agua, nos identifique la naturaleza real. Esta semana la CAR determinará si los afloramientos de agua son nacederos o manantiales. Esta decisión definirá si los trabajos continúan o si el trazado de la vía debe modificarse.